Bueno, supongo que a todos nos ha pasado alguna vez de que conocemos a alguien y nos flechamos así de golpe. Y pasa un tiempo, hasta que volvemos a la persona y hacemos un esfuerzo ahí como sobrehumano por intentar recordar, intentar... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿No? Intentad memorizar la cara, voy a recordarlo, voy a recordarlo, voy a recordarlo. Y de tanto esfuerzo que pone, al final ya no lo recuerda. Tú ves la situación y tengo una interrogación ahí donde he tomado la cara, ¿no? ¿Para qué me he forzado tanto? Pues, de la misma manera, de hecho estaba tan, tan, tan empeñado en que ella volviera, que llegó un momento en que pensé, bueno, está lo mejor lo que no quiero es que vuelva. Así que esta canción se llama Ya no sé qué lento quiero y habla de eso. Habla de cómo a veces uno ya le da tantas vueltas a las cosas, de tanto que de algo como que se pasa de rosca, como las tuercas y uno dice, bueno, ya me dio pa' qué, ya queda. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, que vamos a arreglar. La tierra lloró Y el sol en mitad del pie El sol parece flotar La tierra tan tan impreso De tanto andar Perdí el camino Que alguna vez Y sé contigo Ya no sé qué viento quiero Si el que te traiga de vuelta O el que te lleve más lejos Tratando de recordar Tu nombre y el tiempo nuestro Es de otros El tiempo ya Tu nombre no lo recuerdo Me miré hacia atrás Y en donde un día Tu imagen fue No aparecía Ya no sé qué viento quiero ser Que te traiga de vuelta O el que te lleve más lejos Un aire se llevará Las ruinas Las ruinas Y este querer Las ruinas No durarán Tú y yo Tú y yo Duraremos menos La luz se va O si O si Tú abajo La enciendes Tú Y yo La apago Ya no sé qué viento quiero ser Que te traiga de vuelta O el que te lleve más lejos Ya no sé qué viento quiero ser Que te traiga de vuelta O el que te lleve más lejos O el que te lleve más lejos O el que te lleve más lejos